El Gobierno Urbano Oye, que loque, suscríbete ya a Gobierno Urbano, comenta, dale a ver lo que tú quieras, pero ya, estamos en vivo Ok, aquí estamos, atención, recuerda que estamos trabajando tres plataformas que es nuestro canal de YouTube, el Instagram y el Facebook El Brailing en todas las plataformas, y por supuesto el Gobierno Urbano, esa es la que hay Estamos en Santiago de los Caballeros, 031, en el Ensanche Bolívar, estamos con uno de los personajes pintorescos de nuestro país Miren, miren estas tres sensaciones, lléguenle al flow de estas damas, de estas bellezas, de estos peluches Ya tenemos aquí, Anastasia, que loque, y tú Rico, amor, ay yo me siento cálida, fresca, espontánea, y más que rica Hola papi, ¿cómo tú estás? ¿Pero qué? ¿Qué fue, dime? Pero papi, pero como que tú te ves como apoteóstico No, ¿qué pasa? No, yo te respeto, pero tú sabes que las puertas están abiertas para ti, porque cuente, ¿cuál es el ocho? Ok, yo necesito que tú me hable de tus dos compañeras, de tus dos amigas Esta chica con este, con este color, eh, estrambótico, espampanante No puedo con más, mira, es que los tiempos finales están cerca en realidad Y entonces aquí se encuentra el apocalipsis, hambre, miseria y crisis No, 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 espérate Colombiano Ok, la colombiana Así no, así no, ven acá, ¿tú nunca has tenido una atracción por Jerry Scum? Eh, sí, la verdad no te lo puedo negar, claro que sí O sea, lo de tu pelo es a honor a Jerry No, no, para nada Esto, me gustan los colores, me encantan, eh, semanal me voy cada tres colores, eh, cada semana Me encanta el arcoíris, la pajarería me invade Desde arriba hasta abajo Ven acá, pero tú no tienes aquí cualquier creciente en una portada allá O te vas a hacer la loca Es que no, pero nada Y es verdad, ella tiene, por una atracción No A eso se le llama una frustración nivel Dios Porque ese pájaro se da hasta cuatro tintes, cinco decolorantes para llegar a ese color Y todavía, porque ella no entiende que donde hubo, no hubo, no pudo haber Sí Entonces ella se siente Yo a veces lloro en realidad Me duele porque yo le digo a ella que lo que no puede ser, no puede ser y punto Mana, te lo he dicho sí o no Miles de veces, pero no en público Te lo dije que no me lo doy Ay, Dios Ay, Dios mío Es rico, gracias al apoyo de todos mis seguidores, normal Rico Eh, yo quiero que tú me confiese algo, de verdad Cuál es la fantasía que cada uno de ustedes tiene y con qué persona del medio Ya ella dijo con Kiko el crazy, si no hay cotorra Una persona que ustedes quisieran, ¿tú sabes? Hay que decirlo Tienes que decirlo, claro Pero azaroso, tú no buscas de otro momento para pasar ¿Se armó o no se armó? Sí Bueno, siguiendo con la pregunta Y para no alargarte el tema Mira, Mami Jordan es mi amiga Ajá Y yo escuché de su boca Que ahí hay un pedazo Pero no partiendo de ahí Yo no sé si es que yo tengo como No sé, Mami Jordan que también escuché por Toxicro Entonces hay otro pedazo Ajá Entonces un trito que te haré como chulo ¿Cómo así? ¿Un trío? ¿Con quiénes? ¿Con ellos dos? ¿Con Mami Jordan y con Toxicro? Con los dos No, ¿con cómo? ¿Con Mami Jordan? No, por yo te preguntaba ¿Y con quién? ¿Quiénes son? Con Toxicro y yo mejor Para que me trabajen este cuerpo Para que me dejen coja Claro, normal Porque subiría mucho Que me brinquen Me salten Me despatíguen Para ya hacer el salten Y coste anormal Sox tuve mucho Y si no cabe Pues que entre con presión psicológica Porque cuente Ay, Dios mío Ok, los pokémones ¿Cuáles son los de ustedes? Lo que ustedes quisieran arrastrar Pájaro, tú habrá mucho Dile, Muda Mi amor, como yo lo dije No es Kiko el que me gusta Esto es mentira El Chery Yo veo en él una belleza Me encanta Este hombre tiene una dentadura hermosa Una piel, unas cejas Todo lo de él me fascina Me fascina el Chery Ok, pero el Chery Supuestamente también Como que él es de ahí O sea que cuando tú Él te castiga Él quiere también que tú lo castigues A él ¿Se le castiga? No hay problema No tengo ningún Es un inconveniente Con hacerlo O sea que tú también Yo la doy esto Corripía vienda Y no concurría, papi Ok, la colombiana ¿Cómo es la colombiana? La muda colombiana La muda colombiana ¿Cuál es? Que diga ella A ella le gustan los peloteros Doctores cirujanos Que le hagan su cuerpo fabuloso Para ella sentirse más perra Y más maldita Ok Ay, Dios mío El jefe Dios mío Ok Yo quiero saber En el junte que había El gobierno urbano Hizo casi hasta lo imposible Por compartir con ustedes ese día Desde la gerencia Me dije Necesitamos penetrar a ese junte De ustedes Llévales un par de cajas de gola A los panes A las mujeres Para que se sientan jefe ese día Y a nosotros Nos prohibieron la entrada A ese evento La pregunta es la siguiente ¿Qué fue lo que aconteció ese día? Para responderte a ti No cerraron las puertas Porque tú sabes que las figuras Se deben a ustedes mismos Los medios que se encargan De distorsionar Todo lo que nosotros publicamos Pues Era una actividad muy cerrada Simplemente entre maricones Maricones, pájaros Y mostapis Todo Porque la única que entró ahí Fue dorada Porque dorada es un pájaro Entonces dorada Como que Hace el ocho con esto Por eso solamente fue cerrada Para maricones Ok En esta villa Aconteció de todo Yo tenía unas uñas Que ni chitales de tarzanas Trinza el suelo por allá Me de mi golpea Me dejaron un taco Y sin tapita Pero normal Me encuentro aquí Cali de fresca y espontánea Porque por el golpe Nadie se muere Espérate, espérate Pero supuestamente La actividad no la estaban organizando Era para unificar Y para Para que no hubiera problema Y chimene entre ustedes Es que para Para buen entendedor Pocas palabras Ni juntas Ni separadas Dice todo Ni juntas Pero tampoco separadas Entonces Ahí hubo Ahí hubo Cuchillo O sea, le cuantibala La pitola No sé si la llegan a sacar Porque hubo de todo Estoy hablando De más, espérate Pero te veras Pero está bien Ok ¿Cuál era el conflicto Que tú tenías Con la otra persona? Con la otra niña Había un saborcito Ya anterior Porque veníamos En unas cuantas disputas A través de redes sociales Y yo no soy boca Simplemente que haya Choca Ya es mi amiga Porque ella es mi hermana La amo y la adoro Muchos años Ya tú la perdonaste Sí, ya no perdonamos Me di mi golpea Pero Que acabé de destacar Que me dio tu golpe Pájaro ¿Cuál quieren que esto? Estamos aquí Te dio tu golpea Pájaro Mi amor Mi amor Cabe destacar Que yo tenía mis estiletos Yo no podía defenderme Y cuando yo vi Que el pájaro me tiró Pues yo le devolví Como la gente normal Ok ¿Y ya? ¿Y pasó ahí ya? Sí, eso quedó ahí Porque somos hermanas Ok ¿Es posible que si hagan Otro junte Ya haga paz No haga ningún tipo De inconveniente Entre ustedes? Sí, ya hay paz Ya hay paz Ya Chacata Entró en paz Y Chacata fue la que ofreció Puñal Te dije que te contraron Mira, sigue para allá Miren Ok Las redes de ustedes Este cuerpo no está detrás de esto Yo no está detrás de mi futuro ¿Cuáles son las características Que tiene que tener un hombre Para tú hacerle caso? Una mujer dijo por ahí Que el amor entra por aquí Tiene que Bueno Tiene que No sé Tiene que ser bello Tener su cuerpo Espectacular Tiene que tratarme Como una duquesa No, pero tú estás pidiendo demasiado Espérate Si tienes dinero No puedes tener Tampoco, dime Está pidiendo demasiado Y es que no Mi tiempo vale oro Y el miedo también Pero tú estás pidiendo demasiado El tuyo solamente Son granitos de arena Maldita criada Ok Las redes por favor De la colombiana Por favor Sus redes sociales Son la cara Que la diga a ella Que la diga a ella Dígalo usted, mana Ah, mi amor Aquí está tu auténtica Tiene que entender Que ella habla Porque ella tiene Mar de Parkinson Ligado con tuberculosis Que con el temblor Y la tos La pone muda Pero ella se le quitó Y ya habla Ya, ya, ya Aquí está tu auténtica Carva, mi amor La única que brinca Sarteje de pastilla Tres arcoge Lo que usted Te tiene que dar Si te lo das Mi amor Mis redes sociales Son arroba La carva 01 En todas mis redes sociales Búscame amor Para que brinca Sarteje de pastilla Bobo Despide de la entrevista Y mándale un saludo A tu gente Y a los haters también Riga, tu razón Que me encantó Porque en kinkawa Saben mejor Gracias, gracias Gracias Todos mis cueros Picapoyer Alastre orejera Les vedo Por ella Swag Pati Hasta Los haters Hasta Arrotto Déjame terminar De entrevista Anke Caco de sal Ok Vamos otra vez Cero Despide de la entrevista Hay de tus redes sociales Riga, tu valor Me abrigo Como magdoner Que mehai Biquel Que el kinkawa Barilla No me acerque A esta cámara Porque espérate tú sabes que lo tocó de tan fuerte una pato para peluquería gracias por este tiempo me amores tú sabes que estamos aquí para lo que quieras todo no me toques nada mil misterios son la tal anastasia como en pájaros en mi vídeo la tal anastasia 23 en instagram la tal anastasia 232 en tic stock normal cali de fresca así que ya estoy harta habla con aunque ya no vamos de aquí ya después de estas personas sin talento que comienzan a tirarle hate a los pájaros todo este odio todo este rincón que tienes hasta la pajarería hasta los colores hasta el mundo de las plumas se te quitan si te vuelves pájaro te invito a ser pájaro es una invitación abierta vuelve este libre ese pájaro y se carma como yo y terminamos con esta frase rica la vida me sabe a caramelos la vida nos han esperado de eso yo v